A través del programa Cambio Climático en el Sector Forestal con fondos provenientes de la Unión Europea, Cooperación Alemana y Honduras, este día se firmó la CEIBA Atlántida, un contrato de subvención directa con el Centro de Documentación CREDIA que busca la promoción de conocimientos en materia de forestería comunitaria. Y hoy damos otro paso más, un apoyo de aproximadamente 4.5 millones de lempiras para seguir nuestro compromiso para proteger el medio ambiente, para proteger el bosque, estos pulmones de la humanidad que merecen siempre nuestro apoyo. Así que es un gran gusto estar aquí de nuevo, conjuntamente con un Estado miembro de la Unión Europea, Alemania, que está apoyando la ejecución de muchas de nuestras actividades en este sector en particular. Así que para nosotros es un gran día volver aquí este día de hoy con más apoyo para CREDIA, para la CEIBA y para toda esta zona del país. De conocimiento sobre los efectos, sobre los efectos y las causas del cambio climático en comunidades rurales y también la capacitación de jóvenes que justamente tengan conocimiento sobre estos temas de cambio climático, porque no son tan fáciles, son complicados a veces. Con el apoyo de CREDIA se busca también un mejor engranaje entre instituciones académicas y el trabajo en el campo donde se analizarán la vulnerabilidad, técnicas forestales y agroeconómicas. Con documentación e interpretación ambiental y sobre todo con educación ambiental. Así que hay diferentes aspectos que se van a cubrir y es un proyecto que va a durar 16 meses y este es el inicio pues dependiendo de los resultados que esperamos sean de los mejores, con la Unión Europea, con el proyecto CREIFOR, con la GIZ y con otros organismos pues que afortunadamente conocen de nuestra institución. ¿Qué indicadores se va a tomar acá? ¿Los entes del Estado, escuelas, para poder darle frente a este proyecto? Ambos. En este sentido el proyecto será responsable del Instituto de Conservación Forestal que trabajará en seis regiones del país durante 16 semanas. El proyecto tiene seis regiones forestales, abarca seis departamentos, aquí particularmente en Atlántida no está, pero ya consideraba una subvención para el CREDIA en el tema de facilitación de aprendizaje. El proyecto está en Gracias a Dios, está en Francisco Morazán, Paraíso, Lloro y Olancho. Son los departamentos en los que son seis regiones forestales nuestras. Para Telenoticias informó, seguí en cámaras Romario Hernández.